Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a ser sincera y es que la verdad hoy no tenía previsto grabar pero me he levantado y he dicho vale que te toca entrenar hoy y digo tirones y he pensado porque no grabas el entreno para youtube que hace mucho que no subes una rutina de entreno y digo pues venga va, anímate y dale y grabas pues el entreno y un poco las comidas que hagas en el día y demás como a modo para refrescar un poco como a la definición, como voy a nivel comidas, que bueno sigo comiendo lo mismo estoy en las mismas calorías, pero a nivel físico sí que se me está notando un montón, de hecho estamos viendo cambios por días y como toca espalda que es uno de mis grupos musculares favoritos y yo creo que uno de mis puntos fuertes pues también me apetece enseñaroslo y también hago el vídeo como con el objetivo de volver a recalcar que el hecho de estar en definición no implica que tengamos que bajar el rendimiento entrenando no implica que nuestras marcas vayan a bajar, es verdad que quizás al estar comiendo un poco menos no es mi caso, seguimos en casi 3.000 calorías puedes notar un poco que te cuesta más tirar o que estás más cansado o tal por tener menos comida pero en mi caso ya sabéis que intento dar siempre en mi máximo, mi 100% y de hecho los casi 4 meses que llevamos de definición no han bajado las marcas de manera significativa que digas, jo se está notando la EFI, al contrario, o sea hay marcas que hasta han estado subiendo en mi cabeza no cabe el término de vas a disminuir tu rendimiento por estar en déficit al contrario hay que tener siempre en la cabeza el ir a por más y querer seguir progresando de hecho se puede seguir progresando, se puede seguir aumentando de pesos o seguir mejorando tu físico y de hecho es lo que estamos haciendo entonces también quiero que este vídeo sirva como a modo de recordar que estar en definición no significa tener una disminución del rendimiento entrenando así que nada, dicho esto no me quiero enrollar mucho más básicamente en este vídeo lo que vais a ver son pues mis comidas del día a día que no hace falta que os vuelva a repetir lo sencilla y básica que soy y el entreno de tirón B en el que hago espalda y bíceps y estamos en el microciclo 3 así que el RIR ya empieza a ser RIR 1, RIR 0 pero lo dicho, que la intensidad no se negocia así que ahora vamos a desayunar que ya tengo un poquito de hambre desayunamos y nos vamos para el gimnasio ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada chicos como siempre grabando la despedida del vídeo un día después y básicamente solo deciros que espero que os haya gustado este tipo de contenido de entreno más las comidas que tengo en un día de definición que si es así házmelo saber en comentarios y como siempre te digo déjame también tu like que es gratis que no cuesta nada y para mí es un apoyo super grande y también te recuerdo que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo de los que vayas subiendo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cuidaros mucho, que vaya muy bien y sed felices, un besito, chao